En el 2020 y en el 2021, en virtud de nuestros excelentes indicadores de solvencia financiera, solicitamos al enfocado ser valorados para optar por los recursos, tanto para consumo como para vivienda. En virtud de esta aprobación, pudimos apoyar en estos años a más de 2.000 asociados y lo correspondiente a sus familias, en mejorar la calidad de vida financiera que se ha visto sumamente afectada por lo que la entrada de la pandemia. Esto fue sumamente importante en épocas de alto impacto a nivel de la economía social y donde el sector cooperativo tenía que hacerse presente y cooperar se lo hizo a través de estos recursos. Felicitamos a Infocop por haber tomado esta iniciativa de seguir apoyando al sector cooperativo en momentos difíciles y los estamos a seguir en este proceso en el cual como unión cooperativa tenemos que seguir aportando en el crecimiento, en el fortalecimiento y en el impacto en la economía social solidaria de Costa Rica. Con Infocop, avanzamos.